Gracias. Gracias. Gracias, su fe, gracias, su gloria. Dejerción a Dios y champions. Gracias, Dios en el corazón. Gracias, Dios en el pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! Poderoso. ¡Gloria! ¡Qué lindo eres, Señor! ¡Aleluya! ¡Qué lindo eres, Señor. Dios de gloria. ¡Qué lindo eres, mi Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias! Precioso Jesús. Gracias a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias averiguas horas! Tú eres merecedor de ella. Oh, mi alma te alaba, Señor, te merece. Gloria a Jesús, Señor, poderoso, poderoso, poderoso. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga en esta hermosa tarde del Señor. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos concede en esta hermosa tarde. Aleluya. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Titulada Guerreras del Altísimo. Me acompaña mi amada hermana Carmen. Voy a pedir que ella salude en esta hermosa tarde. Amén. Que el Señor le bendiga en esta tarde, amados hermanos, amados amigos. Les invitamos a este programa, ¿verdad? Que el que comienza en esta tarde, ¿verdad? Que Dios me los continúe bendiciendo. Amén, sí. Y estamos, ¿verdad? Transmitiendo este programa titulado Guerreras del Altísimo. Nacido del corazón de Dios, el cual inspiró a nuestra hermanita Carmen. Amén. Y a mi amado esposo, nuestro pastor, Juan Hernández. Quien está detrás de cámaras, ¿verdad? Le enviamos un saludo. Y él, de igual manera, pues, les envía saludos a todos los amigos y hermanos que nos acompañan en esta hermosa hora. Este programa, ¿verdad? Pues, ha sido nacido del corazón de Dios. Y sabemos que va a ser de bendición para su vida. Por la gracia del Señor, perseveramos en la iglesia Pentecostal Bogamar adentro, ubicada en la ciudad de Hartford. Y, pues, queremos serle bendición para su vida. Amén. Si usted desea información de nuestra iglesia, puede llamarnos al 386-222-5286, 386-222-5286. O nos puede escribir a través de nuestra página Bogamar adentro. Amén. Para presentar su petición en este día, mientras va escuchando la palabra del Señor. Si usted tiene alguna petición o necesita la oración, nos puede escribir. Vamos a estar al pendiente. Y en un momento indicado vamos a estar orando por todas esas peticiones que sean presentadas en este día. Amén. Y, gloria sea al Señor. En este día vamos a estar hablando bajo el tema mujer virtuosa. La Biblia habla de la mujer virtuosa. Y en este día queremos compartir esta palabra. Gloria sea al Señor. Gloria sea a Jesús. Vamos a orar, ¿verdad? Por esta transmisión. Aleluya. Y le voy a pedir a nuestra hermanita Carmen que eleve esta oración. Amén. Oremos. La vida, Señor, que están en necesidad, Padre amado, de escuchar de tu bendita palabra, Dios de gloria. Yo te pido, Espíritu Santo, Espíritu Dios, que tú seas amonestrando a cada vida, en este momento, a cada corazón necesitado, Dios mío. Y que esta palabra, Dios de gloria, pueda ser el efecto que tiene que hacer en cada vida, en cada corazón, Dios mío. Te damos gracias, Señor, primeramente. Y nosotros nos vamos a encargar de darte toda la gloria y toda la honra reconociendo que solo es tuya. Te lo pido todo, creyéndolo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Poderoso Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. En esta hermosa tarde, ¿verdad? Vamos a estar hablando de la mujer virtuosa. Gloria a Jesús. Aleluya. Y esto se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 31. Vamos a estar leyendo desde el versículo 10 hasta el versículo 31, que es el capítulo, ¿verdad? Que habla sobre la mujer virtuosa. Gloria sea al Señor. Amén. Amén. Le voy a pedir a nuestra hermanita Carmen, ¿verdad? Que ella dé lectura a la palabra y comience con lo que Dios ponga en su corazón. Amén. Gloria a Jesús. Proverbios 31, del 10 al 31. Voy a leer la palabra bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El corazón de su marido está confiado en ella y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. El corazón de su mujer busca lana y lino y con su voluntad trabaja con sus manos. Es como una nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la edad y la compra Y planta viña del fruto de sus manos Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos Ve que van bien sus negocios Su lámpara no se apaga de noche Aplica su mano al hueso y sus manos a la hueca Larga sus manos al pobre y extiende sus manos al menesteroso No tiene temor de la nieve por su familia Porque toda su familia está vestida de ropa de dobles Ella se hace tapices de lino fino y púlpura Es su vestido Su marido es conocido en las puertas Cuando se sientan con los ancianos de la tierra Hace telas y vende Y da cintas al mercader Su fuerza y su honor son su vestidura Y se ríe de lo porvenir Abre su boca con sabiduría Y la ley de clemencia está en su lengua Considera los caminos de su casa Y no come el pan de verde Se levantan sus hijos Y la llaman bienaventurada Su marido también la alaba Muchas mujeres hicieron el bien Mas tú sobrepasas a todas Engañosa es la gracia Y van a la hermosura La mujer que teme a Jehová Esa será alabada Dadle del fruto de sus manos Y dadvenlas a las puertas sus hechos Amén Poderoso Jesús Amén Vamos a orar por esta palabra Y así damos la parte a nuestra hermana Carmen Para que ella comience ¿Verdad? Con este mensaje Amado Dios Padre Celestial En esta hermosa tarde Te damos gracias Por este privilegio Que tú nos concedes Dios amado Gracias por esta palabra Que ha sido leída Sabemos que ella Es de bendición A nuestras vidas Te pedimos Padre Que en tu misericordia infinita Tú permita Señor amado Que esta palabra Haga la función Por la cual ha sido enviada Bendice a cada uno De los amigos Y hermanos Que se conectan Que escuchan En esta tarde hermosa Tu palabra Señor amado Te pedimos Dios Que tú obres a favor de ellos Que en esta hora Señor Tú ministres a los corazones Y que tu palabra Dios mío Sea de bendición A cada uno De los que escuchan Haz milagros Señor A través de esta transmisión Toma control y dominio De principio a fin Te pedimos Padre Que seas tú A través de nosotros Que tu Espíritu Santo Fluya en una forma poderosa Dios mío Que el enfermo Sea sanado Que el cautivo Sea libre En esta tarde Que cada vida Que esté en necesidad Y esté escuchando Esta palabra Reciba de parte de ti En este día La bendición En el nombre Del Padre Del Hijo Y de tu Espíritu Santo Gracias Señor Amén Que lindo Jesús Hermano Que el Señor Me lo continúe bendiciendo Amanos y amigos oyentes Vive Jesús Oh poderoso Jesús Aleluya Aquí estamos hablando En proverbio ¿Verdad? Este Sobre la mujer Virtuosa Y nos podemos preguntar ¿Qué es una mujer Virtuosa? Una mujer Virtuosa Yo le daría Es una mujer Verdaderamente Que se merece Este título De ser una mujer Virtuosa Porque Lamentablemente Todas no podemos Ser virtuosa Somos una creación Perfecta De Dios ¿Verdad? Poderoso Jesús Aleluya Pero aquí se refiere A una mujer Virtuosa Me presenta Una mujer Que es una mujer Trabajadora Una mujer Con una responsabilidad Ante Dios Primeramente Ante su esposo Sus hijos Es una mujer Que verdaderamente Ha optado Por tener este nombre Porque verdaderamente Se lo merece Es una mujer Poderoso Jesús Que podemos decir De entre tantas Mujeres que somos Poderoso Jesús Aleluya Que ella no teme De los polverines Ella no teme De que si hay nieve Ella no teme De las temperaturas De las temperaturas Que puedan ocurrir Poderoso Jesús Aleluya Y ella pues Protege primeramente Su familia Porque ese es uno De los mandamientos ¿Verdad? Que el Señor Nos da ¿Verdad? Que tenemos que cuidar De vuestra familia De vuestras familiares De los que tienen Su cónyuge Su cónyuge Su esposa Su esposo Los que las tengan Poderoso Jesús Aleluya Y sus hijos Hay que cuidar De ellos Porque la familia Es algo Es algo ¿Verdad? Que el Señor Ha creado Poderoso Jesús Aleluya Y hay que cuidar De cada uno De vuestros miembros De vuestra familia Poderoso Jesús Aleluya Pero para poderlo hacerlo Poderoso Jesús Aleluya Nosotros primeramente Tenemos que ser El pilar Como esta mujer Esta mujer Ha sido el pilar Que Dios Ha puesto aquí Que Dios Ha escogido ¿Verdad? Para sacar Hacia adelante Esta familia A veces nos decimos ¿Verdad? Que el hombre Pues si Este El responsable Poderoso Jesús De sacar A la familia ¿Verdad? Como cabeza Del hogar Como lo dice La Biblia La familia Hacia adelante Pero también Ellos dependen ¿Verdad? De cada una De vosotras Las mujeres ¿Verdad? Como una ayuda Idónea ¿Verdad? Lo vemos aquí ¿Verdad? En el huerto También del Edén ¿Verdad? Cuando Dios Primeramente Creó a Adán ¿Verdad? Pero vio Dios Que no era bueno Que Adán Estuviese solo Y le creó ¿Verdad? Le proveyó Una pareja ¿Verdad? Una compañera Poderoso Jesús Aleluya Para que le ayudara Pues Aquí vemos Este Esta mujer Poderoso Jesús Aleluya Que vemos Que está sacando A flote ¿Verdad? Hacia arriba Hacia adelante Su familia En todos Los aspectos ¿Verdad? Que dice la Biblia El halago De esta mujer Poderoso Jesús Aleluya ¿Verdad? Que nosotros Como mujer Muchas veces ¿Verdad? Nos sentimos contentas Si preparamos Si preparamos Cualquier alimento En vuestro hogar Y la recompensa De nosotros Es que si tenemos Un compañero O si tenemos ¿Verdad? Un familiar O un amigo Que nos dice Wow Pero que rico Estuviesen estos alimentos ¿Verdad? Ese es el alogio Que se nos da A nosotras ¿Verdad? Y entonces Nosotros nos sentimos Muy contentas Por ese alogio Porque somos Merecedoras De ese alogio Porque preparamos Ese alimento ¿Verdad? Con ese amor Con esa delicadeza ¿Verdad? Y obtenemos Esa recompensa ¿Verdad? De que se nos diga Que esos alimentos Estuvieron bien ricos Y nosotros Pues nos sentimos Contentas Pues esta mujer En esta tarde Que estamos hablando Ella también Se siente muy contenta Y alogiada Vive Jesús Aleluya Por este Este tema Que se le ha puesto El elogio De la mujer Virtuosa Pero esta mujer Para obtener Este mérito ¿Verdad? Ella tuvo que hacer Cosas ¿Verdad? No cosas Científicas ¿Verdad? Apariencias Porque no podemos Vivir de apariencias Tenemos que vivir De una realidad Y esta mujer Es una mujer Trabajadora Esta mujer Aún de noche Dice su palabra Que La lámpara De su hogar No se apaga Poderoso Jesús Nosotras Las mujeres Verdad Las que tenemos Un hogar Verdad Poderoso Jesús Aleluya Nosotros Tenemos que Trabajar 24-7 Nosotras Como quien dice Pues no hay Descanso Porque las que Tienen sus niños Si el niño Pues se inquieta En la noche Hay que auxiliar Lo hay que ir A ver Que está ocurriendo Con este niño Esa mujer Sigue trabajando En el transcurso De la noche Poderoso Jesús Aleluya En el día Las que tienen Sus esposos Pues atienden Su pareja Poderoso Jesús Aleluya Se encargan Del hogar Se encargan De la limpieza Se encargan De la alimentación Y que la ropa De cada uno De ellos Se mantenga En orden Poderoso Jesús Aleluya Y esta mujer Sabemos Poderoso Jesús Aleluya Que se ganó Todos estos méritos Poderoso Jesús Aleluya Por la cual Recibe El elogio En este día Como una mujer Virtuosa Y sabemos Poderoso Jesús Aleluya Que esta mujer No solo Cuidó de su familia No solo Cuidó de su esposo Que la llamaba A él lo llamaba A él también Fue halagado Porque cuando tenemos Una pareja Y tenemos un comportamiento Bonito La vecindad Los vecinos Vuestros amigos Van viendo Porque somos Cartas abiertas Donde quiera Que nos paramos Y damos Un ejemplo De nosotros mismos Y ellos dicen Wow Mira la mujer De fulano Wow El esposo De fulana Y cuando hablan bonito Que lindo es ¿Verdad? ¿Verdad pastora? Porque recibimos Ese alogio Vive Jesús Aleluya Pero sabemos Que ella nada más No se encargaba De su familia Pastora Sabemos ¿Verdad? Que ella también Daba reacción A sus criadas Poderoso Jesús Aleluya Porque muchas veces ¿Verdad? Creemos que nada más En base En nuestra familia También Tenemos que socorrer ¿Verdad? Tenemos que ayudar A otras personas Poderoso Jesús Aleluya Y más Estas personas Que servían En el hogar De esta mujer Bienaventurada ¿Verdad? ¿Verdad pastora? Poderoso Jesús Aleluya Y sabemos Aleluya Que sus manos Sus manitas No se salían De la hueca Vive Jesús Aleluya Y sabemos Poderoso Jesús Que en el tiempo De Israel En esos tiempos Poderoso Jesús Aleluya La hueca La hueca Era un elemento Una maquinaria Que ella usaba Porque decía Que era una mujer Yo diría Que era una costurera Lo que le llaman Hoy día Vive Jesús Aleluya Porque dice Que ella hacía Joppa Y la hacía De doble ¿Verdad? Dios Para mí Yo halló En la pastora Que Dios Le dio la capacidad A ella ¿Verdad? De poder Protegerse Contra las adversidades Del tiempo ¿Verdad? Como el invierno Ella hacía Joppa De doble Tapice Y ella hacía Tapice Poderoso Jesús Aleluya Para también Poderoso Jesús Nosotras las mujeres Hacemos Usted Es una pastora Hacen manualidades Vive Jesús Aleluya Y Dios Le ha dado Ese gran don Porque eso Es un don Maravilloso Mucha gente No sabe Apreciar eso Poderoso Jesús Aleluya Pero no todos Sabemos Hacer lo mismo Poderoso Jesús Aleluya Pero esta mujer Vestía Su familia De ropa Doble De doble Tapice De doble De doble Textura Para cuando llegase El invierno Ellos estaban Bien protegidos Porque ella Como madre Como esposa Tenía que cuidar De su familia Y aún cuidaba De sus criadas Como dije anteriormente Porque le daba Este Alimentación Le daba reacción A ella A lo que ella Necesitaran Vive Jesús Aleluya Yo digo Yo hablando aquí De la mujer Virtosa ¿Verdad? ¿Cuánto Dios No hace por cada uno De vosotros Vuestro Señor? ¿Verdad? Aún muchas veces Siendo inmerecedores De eso ¿Verdad? Alcanzamos misericordia A través De la misericordia De Él ¿Verdad? Porque sabemos Que vuestro Señor Jesucristo Pagó un precio En la Cruz del Calvario Por cada uno De vosotros Como nosotros Como familiares Muchas veces Dicimos No te metas Es mi familia Pues Jesús dice En esta tarde No te metas Es mía Yo la compré A precio A grande precio Precioso Que fue En la Cruz del Calvario Cuando Él murió Por cada uno De vosotros Y que nos dice En esta tarde A través De este estudio Del elogio De la mujer Vistuosa Que no importando Las situaciones No importando Que clase de persona Tú creas que eres Quizás tú dices Ah Yo soy un pecador Yo soy una pecadora Ah Yo no me merezco Ni siquiera Entrar al templo Hay personas Que se constituyen De esa manera Pero quiero que entiendas Una cosa En esta tarde El Señor No dijo Yo voy a pagar Este precio Yo voy a morir Por fulana Específicamente O por fulano Él murió Por toda una humanidad Poderoso Jesús Aleluya Así que te quiero decir A través De esta palabra De la mujer Virtuosa Que hay oportunidad Para tu vida Mientras hay vida Hay esperanza Poderoso Jesús Mientras hay vida Esta mujer Trabajaba Y luchaba Por su hogar Pastora Por su familia Poderoso Jesús Aleluya Y el elogio De ella También Lo alcanzó A él Poderoso Jesús Aleluya Porque a él Lo elogiaban En las plazas Cuando se sentaba Con los ancianos Le dirían Oiga Pero bienaventurado Puedes usted Tenerle una esposa Así como la que tiene Poderoso Jesús Aleluya Porque sería una mujer Según me narra la palabra ¿Verdad? Poderoso Jesús Aleluya Tiene que ser una mujer Sabia ¿Y quién nos puede dar Una vida diaria? Porque en nuestros Quehaceres diarios Le pedimos a Dios Que nos dé sabiduría Para agradar A Dios primeramente Y para agradar A los que tienen Su compañero Como dije anteriormente Su compañera Y para agradar A sus hijos A su familia Porque es algo Bien bonito Poderoso Jesús Aleluya A veces decimos Ah yo voy a preparar Este cake O voy a preparar Este flan Porque le gusta A mi esposo O le gusta A mis hijos ¿Verdad? Y entonces Pues lo preparamos Con ese esmero Poderoso Jesús Aleluya Y cuando ellos Ingieren esos alimentos Somos elogiadas Por ellos Porque como dije Anteriormente Nos dan ese halagón Que rico Que quedó esto Que es sabroso Y hasta nos preguntan ¿Cuándo lo volvemos a hacer? Amén Porque eso no se queda ahí Poderoso Jesús Aleluya Yo me imagino Que esta mujer Era como un panal ¿Verdad? Primeramente el Señor Que destilaba miel Destilaba dolzura Destilaba confianza Poderoso Jesús En este esposo En esta familia En estos hijos Era una mujer Bienaventurada Y para nosotros Pastora ¿Verdad? Para nosotros Poder alcanzar Esto El ser aventurado Una mujer virtuosa ¿Verdad? Tenemos que Si no nos No lo hacemos Esforzarnos Por hacerlo Poderoso Jesús Aleluya De ganar el elogio De ganar el elogio Primeramente Ante Dios El elogio De seguir llamada Hija de Dios Madre de Dios Poderoso Hermana de Dios Poderoso Jesús Aleluya ¿Verdad? Y después Y después de vuestra familia Mucha gente Una verdadera hija de Dios Una verdadera hija de Dios Un verdadero hijo de Dios Ahí entra el espíritu de Dios Con esa persona No le dice Te espero afuera No le dice Te espero afuera No, no Va con él adentro En todo momento Está cuidando de él Aquí vemos que Según el cuida de nosotros También el cuida De esta mujer virtuosa De esta familia Poderoso Jesús Aleluya Y vemos en esta tarde Poderoso Jesús Aleluya Como Alagan Al marido también Porque no voy a decir Que la mujer Van a hablar de la mujer Exactamente de la mujer No Estamos hablando De una familia Si De una mujer Si Principadamente Al frente la ponemos Porque se le está dando Elogio En esta tarde A esa mujer Poderoso Jesús Aleluya Pero esta mujer Es una mujer bien preparada Es una mujer bien capacitada Poderoso Jesús Aleluya Y yo sé que esta mujer La capacitó Dios Poderoso Jesús Aleluya Porque nosotros Muchas veces Hacemos cosas ¿Verdad? Y decimos Oh, ¿por qué las hice? Oh, ¿por qué me salieron De esta manera? Por eso día tras día Cuando vamos a hacer algo Tenemos que decirle Mira Señor Lo que yo voy a emprender Este día Que tú seas Quien me dirija Espíritu Santo Que tú me ilumines El camino Para que yo pueda hacer Las cosas que tú quieres Y que sean de tu agrado En este día Poderoso Jesús Aleluya Y aquí vemos Poderoso Jesús Aleluya Que los hijos Los hijos También se negocian De tener una madre así Poderoso Jesús Sus criadas Tienen que estar contentas De habitar Con alguien así Poderoso Jesús Aleluya Sabemos que es una mujer Nos ha permitido Nos ha permitido Desapoyar En esta tarde Le voy a pasar Por aquí A mi amada pastora Poderoso Jesús Para que ella Continúe Jesús Dios le bendiga Gloria a Jesús ¿Verdad? Estamos hablando De la mujer virtuosa Y Quiero leer El significado ¿Verdad? Para que Si hay alguna hermana O hermano Que nos está escuchando Y no Entiende Que significa Una mujer virtuosa La mujer virtuosa Según la Biblia Es una mujer Bendecida Que vive De acuerdo Con los principios De Dios Y dentro De la voluntad De Dios Cuando una mujer Vive para el Señor Ella se convierte En bendición Influye Amorosa Y positivamente En la vida De su familia Y la de los demás Fíjese Hermana Carmen Que Hay Hay algo Muy importante Un punto Muy importante En lo que La Biblia Constituye A una mujer Virtuosa Está hablando De que Una mujer Virtuosa Es la que vive Conforme A los principios De Dios Y cuando Está diciendo Conforme A los principios De Dios Quiere decir Que es una mujer Que conoce A Dios Amén Que conoce La palabra De Dios Y vive Conforme A ella Amén Una mujer En otras palabras Que se guarda Para Dios Que ha dedicado Su vida Al Señor Y al ella Entregar Su vida Al Señor Entonces Entonces Dios Comienza A depositar En ella Todas esas Cualidades Que usted Mencionó Dios le da Primeramente La sabiduría Dios le da La capacidad Para llevar A un hogar Porque sabemos Que el hombre Como usted Explicaba La Biblia Habla de que El hombre Es la cabeza Del hogar Pero Dios También En el principio Cuando creó Como usted Mencionó Dios dijo Que no era bueno Que el hombre Estuviera solo Dios creó La mujer Nació Del corazón De Dios Porque Dios Vio que el hombre Necesitaba Una compañera Amén Pero Porque es importante Y quiero enfatizar En lo que significa Una mujer Virtuosa No cualquier mujer Puede ser virtuosa Como usted dijo ¿Por qué razón? Las mujeres Que viven Apartadas De Dios Que no tienen La gracia De Dios Que no No han decidido Poner su vida En las manos Del Señor Vemos muchas veces Verdad Los matrimonios Destruirse Vemos muchas veces Los hogares Dividirse Porque cuando Dios No está Cuando Dios No es el centro De un matrimonio Cuando Dios No es el centro De una familia El enemigo Es el que mora En ese hogar En ese matrimonio En esa familia Entonces Por eso es que Vemos destrucción Vemos tantas cosas Manifestarse ¿Verdad? Que no fue lo que Dios constituyó Para un hogar Para una familia Porque desde el principio Dios pensó En la unidad Cuando Dios Dijo No es bueno Que el hombre Este solo Quiere decir Que Dios Creó a la mujer Para que los dos Fueran uno Entonces Para la mujer Poder llevar a cabo El hombre Trabaja Mantiene el hogar Es la cabeza Del hogar Pero la mujer También tiene Una función Importante Tienen que Complementarse El uno Al otro La mujer También tiene Una responsabilidad Con su hogar Con su matrimonio Con sus hijos Con su familia Y dice ¿Verdad? Que la primera cualidad Que una mujer virtuosa Debe tener Es para ser bendecida Para ser una mujer Bendecida Y poder ser de bendición A su familia Y a otro Tiene que vivir Conforme a los principios De Dios O sea Dios tiene que estar En el asunto Es lo primero El segundo requisito ¿Verdad? Tiene que vivir Para Dios Una mujer Que vive Para Dios No teme Porque Sabe que Dios Está con ella Sabe que Dios La capacita Dios le da La fortaleza Todos los días Dios le da Las fuerzas Para cumplir Con su deber Primero con Dios Y luego como esposa Y como madre Amén Y Gloria a Jesús Dice que también Influye Es una La mujer es influencia La mujer viene a ser Una influencia Para su esposo Viene a ser Influencia Para sus hijos Es una influencia Para su familia Dependiendo ¿Verdad? Al estilo de vida Que esa mujer vive Es la influencia Que ella puede ser Para ser Influencia Positiva Tiene que vivir Conforme a los principios De Dios Tiene que tener A Dios en su corazón Y vivir para él Primeramente Ahora Si no tiene a Dios En su corazón Y no vive Conforme a los principios De Dios Que es esta palabra Viene a ser Una influencia A veces Negativa ¿Por qué? Porque el enemigo Lo que hace es Destruir Desde el principio El enemigo ha querido Destruir Lo que Dios Constituyó Dios creó Al hombre Dios creó A la mujer Los unió Como un matrimonio ¿Y qué hizo el enemigo? Se filtró Cuando Dios Los posicionó En el huerto Del Edén El enemigo Como serpiente Astuta Se metió Y influyó En Eva Entonces Esa fue una Influencia Negativa El enemigo Influyó Para que Eva Cayera En la trampa Del enemigo Por eso es que La mujer Debe de vivir Conforme a los Principios De la palabra Para cuando El enemigo Para que una mujer Virtuosa Pueda tener Un matrimonio En éxito Para que pueda Tener una familia Exitosa Para que todo Lo que ella Porque fíjese Que este versículo ¿Verdad? Este capítulo Habla de muchas cosas Que la mujer Que la mujer Virtuosa Hace Dice Su estima Sobrepasa Largamente A las piedras Preciosas Dios está Comparando Le está Dando un valor A esa mujer Más que Las perlas Preciosas Las piedras Preciosas Dice que Sobrepasa Quiere decir Que el valor Es mucho Mayor Para Dios Luego dice El corazón De su marido Está en ella Confiado Y no carecerá De ganancia Amén Porque ese hombre Está confiado En que como Es una mujer Conforme A los principios De Dios Ese esposo Tiene la confianza Y la certeza De que Su matrimonio Está En las manos Del Señor Y de que Va a tener Una esposa Que va a cumplir Con su deber Como compañera Porque Dios Está en ella Y eso Crea una confianza Gloria sea Al Señor Dice que Le da a ella Bien Y no mal Todos los días De su vida Esto no quiere decir Que no hay Vienen momentos A veces Esta mujer Él aún siendo Virtuosa Puede tener Sus defectos En ningún momento Aquí habla De que es una mujer Perfecta ¿Verdad? Dios está hablando De las cualidades De la mujer Virtuosa Pero tenemos Que entender Que en medio De esas cualidades También va a haber Uno que otro defecto Porque estamos Porque estamos En este cuerpo Físico ¿Verdad? Pero tenemos Que cuidar Que esos defectos No vayan En contra De los principios De Dios Y que no se Conviertan En una maldición Para nuestra Familia Y nuestro hogar El valor De una mujer Virtuosa Viene de un corazón Lleno del amor De Dios Amén Que busca Bendecir a los demás Con su comportamiento Y con sus palabras Una mujer Que da testimonio La mujer Virtuosa Da testimonio De que Dios Vive en su corazón Trata A lo que está A su alcance ¿Verdad? De 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 representar De dar amor De que haya paz Tratar de unir La familia ¿Verdad? Tratar Y dice que ella Tenía a su cuidado Muchas cosas Tenía a su cuidado Su esposo Tenía a su cuidado Su hogar Pero también A sus hijos Y me Me llama la atención ¿Verdad? Que hay un versículo Donde dice Que sus hijos La llaman Bienaventurada Gloria sea al Señor Y Aquí habla De muchas cosas Lindas Que Muchas cosas Que una mujer Virtuosa Hace Pero Sobre todas Las cosas ¿Verdad? Primeramente Lo primero Que tiene que ser Primero en todo Vivir Conforme A los principios De Dios Amén Conforme Conforme A la palabra De Dios ¿Verdad? Para poder ser De bendición Y Cualidades De una mujer Virtuosa Dice que es Valiosa Fiable Una persona Una persona Fiable Es una persona En quien Los demás Pueden confiar Amén Trabajadora Como dijo Nuestra hermana Carmen Buena Administradora Buena Administradora Porque a veces Hay esposas Que el esposo Que el esposo ¿Verdad? Pone el dinero En sus manos Pero si ella No es buena Administradora De lo que Dios Le da Pues entonces No puede ser De bendición A su hogar Tenemos que pedirle A Dios ¿Verdad? Que nos haga Buenos administradores De la bendición Que Dios pone En las manos De nuestro esposo Para el sustento De nuestro hogar Aquí dice Buena Administradora Si esa mujer Con la sabiduría De Dios Administra bien Los bienes Nunca van a tener Escasez No van a pasar Necesidad Porque sabe Administrar La bendición De Dios En su hogar Dice también ¿Verdad? Generosa Dice que da Buen ejemplo O sea Estábamos hablando Del buen testimonio ¿Verdad? Buen testimonio A su esposo Buen testimonio A sus hijos Porque si una mujer No se comporta Dignamente Con su compañero No puede ser Una mujer virtuosa Si no se comporta Dignamente Con sus hijos No puede ser Una mujer virtuosa El testimonio Es muy importante El comportamiento Dice que es Temerosa Del Señor Sabia La sabiduría ¿Verdad? De Dios En ella Imparte alegría Amén Es un regalo De Dios Su belleza Fluye De su interés Imparte ánimo Y instruye Una mujer virtuosa Instruye Instruye A su compañero A seguir Hacia adelante En el Señor Instruye A sus hijos A estar En las manos De Dios Cuando los hijos Son apartados Esa mujer virtuosa Le habla a sus hijos La palabra de Dios Tienes que buscarle Dios Cuando los hijos Vienen a contarle Problemas Mamá Mamá Me pasa Esta situación Es que tú Necesitas Al Señor Es que Dios Es el único Que puede resolver Tu problema Eso es una mujer Virtuosa Porque está impartiendo Amén La palabra de Dios A su familia A su esposo A sus hijos Amén Hermana Carmen No sé si usted Quiere añadir algo más Pues sí Pastora Eso que usted Acaba de decir ¿Verdad? Tiene mucha Mucha profundidad ¿Verdad? Este tema Este tema Es un tema Bien profundo Vive Jesús Aleluya Pero me trae la atención Cuando usted está hablando ¿Verdad? Sobre Su belleza Sale de su interior Porque ¿Verdad? Aquí hay un versículo Donde dice Que Engañosa es la gracia Que Estamos hablando ¿Verdad? En el En En el En el 31 ¿Verdad? Capítulo 31 De Proverbio Versículo Empezando el 10 Pero ahora estamos En el versículo 30 Donde dice Engañosa es la gracia Y van a la hermosura La mujer Que teme a Jehová Esa será Alabada Quiere decir Que quizá ¿Verdad? Pastora En mi opinión ¿Verdad? Quizá esta mujer No era una mujer De apariencia hermosa Porque Dice que Este La belleza De ella Sale de adentro De adentro Del comportamiento De ella Como decimos A veces Ay Esta persona Dios no le dio Los atributos De ser Físicamente bonita Pero Que lindas Personas Por dentro ¿Verdad? Pastora Decimos eso ¿Verdad? Poderoso Jesús Aleluya Pues eso La hace Ver Bella Porque ella No necesita Ser exteriormente Que bonito Si por esa parte ¿Verdad? Uno es gratificado ¿Verdad? Que es compensado Por Dios Que le da Esas dos bellezas Pero Pero la belleza Exterior No lo es Todo ¿Sabes? Nos lo está Explicando aquí Poderoso Jesús Aleluya Que hay una belleza Que vale mucho más Que es vuestra Belleza Interior Porque de aquí De vuestro corazón De vuestro interior Brotan Brotan Cosas bonitas Poderosas Cuando usted es una Linda persona Por dentro Usted desea lo mejor Para otra persona Usted no quiere Que otra persona Este mal Y mucho menos ¿Verdad? La familia Pastora ¿Verdad? Sí, señor A ver si usted Tiene algo Que Sí Un punto muy importante Que en estos días ¿Verdad? Vemos Tristemente Hay mujeres Que El enemigo Les ha dañado Su autoestima Mujeres Que Se sienten Menospreciadas Porque Se preocupan Mucho En su aspecto Físico Y esto No tiene que ver ¿Verdad? Que Sí, la mujer Puede arreglarse Aún la mujer Cristiana Pero Naturalmente La mujer No depende De un maquillaje La mujer No depende De un corte De cabello Ni de un tinte Ni de Ni de una belleza Exterior Para poder ser Quien es Amén Debe de ser Una Algo de adentro Porque mire Vemos Vemos muchas mujeres Que 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 nacieron Con muchas cualidades Físicas Atractivas Mujeres atractivas Que Que tal vez Pasan Y Y pueden llamar La atención De cualquier persona Pero usted Busca en su interior No son virtuosas ¿Por qué? Número uno Si no tiene a Dios En su corazón ¿Verdad? No puede ser una mujer virtuosa Si no vive Conforme a los principios De Dios Aunque tenga una belleza Exterior Pero por dentro No puede brotar Belleza Porque no está Dios Entonces Vemos tristemente En estos En estos tiempos Que Hay mucha mujer Que si no se ve Si a su propio A su propia vista Ella no se siente Atractiva No es feliz Pero La felicidad No depende De una De un De un físico Hay matrimonios Que no son físicamente Lo mejor Pero viven feliz Porque de adentro Tienen un buen corazón Tienen buena cualidad Tienen cualidades De mujer virtuosa Hay hombres Que tal vez No son físicamente El mejor galán Del mundo Pero tienen Un corazón Lleno de amor Tienen cualidades También bonitas Amén Que Dios Ha depositado Y vemos Que son matrimonios Que viven felizmente Entonces Tú no tienes Que tener Un cuerpazo Ni un físico Irradiable Para que La felicidad No se base En eso Este capítulo No está hablando De las cualidades físicas De aquella mujer Está hablando De lo de adentro De cualidades Que ella tenía Internamente No nos está diciendo Que era una mujer Que todo hombre Podía decir Guau Que mujerón Sino que Cosas que Que emanaban De su interior Cualidades Que la hacían A ella Una mujer Hermosa Y era tanto Así Que el versículo Gloria sea el Señor 10 Dice Mujer virtuosa ¿Quién La hallará? O sea Que no todas No No todas Quiere decir Que no todas Son virtuosas Gloria a Jesús Entonces Habla De que su Estima Sobrepasa Que es una mujer Que aunque físicamente No tenga un cuerpo Estructural Pero dentro de ella Ella sabe Si Dios está En su corazón Si Dios está En su vida Somos creación De Dios Y no importa Cómo nos veamos Físicamente Si Dios Hemos sido creados Por Dios Amén Y si Dios Está en nuestra vida Mire Somos princesas En las manos Del Señor Dios nos mira Mira Dice aquí La palabra Que su autoestima Sobrepasa Largamente A la de las piedras Preciosas Guau Eso es un valor Inmenso Quiere decir Que valemos Más que el oro Valemos más Que la plata Valemos más Que todo En el mundo Fuimos tomadas En cuentas Por Dios Amén Y no tenemos Que Dios bendiga Aquellas damas Que son elegantes Y bonitas Físicamente Gloria a Dios Pero eso no lo es Todo La felicidad No se basa en eso Para nosotros Tener un buen matrimonio Para tener una familia Un hogar bonito No tenemos que tener Un cuerpo Si Tenemos que cuidar Nuestro cuerpo Porque es el templo Del Espíritu Santo Claro está Pero a veces Hay situaciones No podemos juzgar Por la apariencia Física Porque a veces Hay personas Que tienen Condiciones médicas Que impiden Que puedan tener Un aspecto físico Hay diferentes razones Pero eso No es lo que Nos estamos basando En este día Dice la Biblia Que en Proverbios 12 Capítulo 12 Verso 4 Dice La mujer virtuosa Es corona De su marido Más la mala Como calcoma En su hueso Hay mujeres Que son tremendas Mujeres Que no tienen A Dios En el corazón Mujeres Que no viven Conforme a los Principios De Dios Y su comportamiento Es Que a veces Uno escucha Las historias Que hay Mi esposa Es así Así Y uno dice Wow O a veces Uno mismo Lo ve Yo he visto Parejas Que a veces La esposa Tiene un comportamiento Como que Y uno dice Wow Pero como Ella puede Tratarlo así ¿Verdad? Pero la mujer Virtuosa Dice que es Corona De su marido Amén Hermanita Carmen Sí Y pastora ¿Verdad? Este También ¿Verdad? Dios nos da Atributos ¿Verdad? Tanto a las mujeres ¿Verdad? Como a los hombres ¿Verdad? Pero Este Para hacer Buen uso De esos atributos ¿Verdad? Que Dios nos da ¿Verdad? Si somos Si son hermosas Por fuera O son hermosos Por fuera Hay muchos O hombres O mujeres Que usan Esa belleza Muchas veces Para destruir Cuando no Dibiera de ser Poderosos Jesús Aleluya Porque si son Lindas Por dentro Y por fuera Oh Fantástico Mucho mejor Pero saber Saber sacar De esas cosas Cosas buenas Cosas positivas Que no dañen Que no dañen A la persona Misma Ni a la persona Este Que Que está con ella Poderoso Jesús Aleluya Porque Este A veces Vemos situaciones En vuestras vidas Poderoso Jesús Aleluya Que cuando la mujer Se enferma O el marido Dice Versa Cae en una cama Puede ser Un Un hermoso Hombre O una Elegante mujer Y si no hay Sentimiento No hay esa belleza Interior De decir Voy a cuidarla Mi compañera Cayó en cama No Muchas veces Se dice No No sirve Ya La tira para el lado ¿Verdad? Como si fuera Cualquier objeto Cualquier cosa Sin valor No No se puede Hacer eso Porque Dios No se agrada De eso Poderoso Jesús Aleluya Pero como usted Dijo anteriormente Para ser una mujer Virtuosa Tiene que vivir Primeramente ¿Verdad? Abundo yo ¿Verdad? Conforme al corazón Del Señor ¿Verdad? Como lo pueda vivir Poderoso Jesús Aleluya Para entonces Poder Ejercer Esos valores ¿Verdad? Que Dios nos da ¿Verdad? Como seres humanos Como mujeres De Dios Poderoso Jesús Aleluya Porque estos cuerpos Se desodoran Esto es algo Que Dios creó Para poder poner Un espíritu Dentro de Este cuerpo Poderoso Jesús Aleluya Porque cuando nosotros Vamos a expirar Como expira Cualquier cosa Un pote de salsa Un pote de habichuela Trae una fecha De expiración Pues en vuestra vida Pues en vuestra vida En vuestro ser Hay un tiempo De expiración Y que los que nos Mantiene Mantienen Vivos Ese aliento ¿Verdad? Que Dios Puso Que Dios Sopló En la nariz De nosotras Al salirse Ese espíritu De nosotras Este cuerpo Decae Decae Este cuerpo No funciona Poderoso Jesús Aleluya Pues nosotros Las mujeres Que queremos Ser virtuosas Como esta mujer Que naga La Biblia Poderoso Jesús Tenemos que poner A ejercer Todos esos atributos Que Dios nos da Pero como Recargo Como usted dijo Anteriormente Primero Hay que tener a Dios Para ser una mujer Virtuosa Amén Porque hay mujeres Que no tienen a Dios Cuidan su esposo No estoy diciendo Que no Cuidan sus esposas Los que tienen su esposa Cuidan sus hijos Sus familias Pero esto es Más que un ejército Digo yo Porque el que capacita Es Dios El Espíritu Santo Que nos capacita Para nosotros Poder trabajar En el hogar Con la familia Con quienes Dios Nos ponga de frente Poderoso Jesús Creo que es así ¿No? Si amén Y la Biblia Nos da ejemplos De mujeres virtuosas Gloria a ser Señor La Biblia Habla de una De una joven Llamada Estel Y ella ¿Verdad? Era una doncella Y poseía La virtud De ser hermosa Entonces ¿Qué sucedió? Que esto fue usado Fue usada ¿Verdad? Sus cualidades Ella fue llevada Ante el Rey Y Dios Tenía un propósito Por el cual Dios quería usar a Estel Estel iba a ser Una mediadora Ante el Rey Por su pueblo Porque había un edicto Firmado para destruir Su pueblo Y ella Cuando se convierte En reina Gloria Ella no pidió Ser reina Ella fue llevada Al palacio Y fue escogida Entre tantas Ella no fue la única Había un grupo De doncellas Que estaba siendo Preparada Y fueron ¿Verdad? Fue Estel En quien Dios Puso su gracia Para que ella Fuera la elegida Porque había un propósito ¿Verdad? Su belleza Pero no solamente Era bella Físicamente Era bella Internamente Porque ella Cuando se hizo reina Su corazón No se corrompió Y se olvidó De su gente Ella fácil Pudo haber dicho Ahora yo estoy Posicionada Tengo una gran Posición Soy una mujer Ahora de renombre Ahora yo puedo Tengo La potestad De decidir Porque soy La esposa Del Rey Pero ella No pensó así Al contrario Cuando ella Supo Lo que estaba sucediendo Con su pueblo Fue Por eso es importante Que una mujer virtuosa Viva conforme A los principios De Dios Cuando Estel Escuchó Lo que estaba sucediendo La amenaza Que había Con su pueblo Ella Invocó Ayuno Le mandó A decir A Mardoqueo Invoca Al pueblo Ayunar Que yo voy A invocar A mis doncellas Y yo también Voy a ayunar O sea Los principios De Dios Ella fue A la presencia De Dios Ella no se Ella no se confió Ah yo soy La esposa del Rey Y como yo soy Bella Y soy hermosa Voy a usar Esa belleza Para seducir Al Rey Para convencerlo Ella no hizo eso Ella invocó A Dios Primeramente Porque en ese tiempo Del antiguo testamento Para ir alante Del Rey No es como ahora Que uno va al gobierno Y saca una cita Y se presenta Pero verdad En ese tiempo Para poder ir A la presencia Del Rey Había que Esperar Que el Rey Lo mandara a llamar Por eso fue Que ella dijo Si yo voy Delante del Rey Me van a matar Yo mejor entonces Me voy a guardar Para Dios Voy a buscar La dirección De Dios Le voy a presentar Este problema A Dios Y Dios me va a dirigir Se guardó Creo que por un espacio De tres días Si no me equivoco Verdad Estuvo ayunando Y cuando llegó el momento Ella salió A presentarse Delante del Rey Y le dijo al Rey Si hallare gracia En tus ojos Ella fue confiada En que la presencia De Dios Iba con ella Y Dios la iba a poner En gracia Delante del Rey Para que el Rey La recibiera Gloria sea al Señor Y con sabiduría Dios la dirigió A como ella A presentarle al Rey Lo que estaba sucediendo Con su pueblo Y vemos la victoria Que Dios le entregó La victoria Dios la puso en gracia Con su esposo El Rey Y el Rey Le concedió La petición De salvar a su pueblo Pero vemos aquí Que ella no se fió De haber sido hermosa Ni de haber sido La reina ¿Verdad? Porque si vemos Que anterior a ella Estaba la reina Basti Y la reina Basti Se creía La más hermosa La más Y cuando el Rey La mandó a buscar Ella se negó Se dio importancia ¿Y qué sucedió? Eso le costó Que fuera expulsada El Rey la desechó Y era hermosa De parecer También Era una mujer elegante Con buena apariencia Pero su actitud No la llevó A nada bueno Aunque ella era hermosa Y era joven también Pero el haber tomado Esa arrogancia De que yo no voy a ir No le fue de beneficio a ella No fue de bendición Sin embargo Estel fue todo lo contrario Estel Que fue una mujer Que no pidió Estar en esa posición Pero Dios lo permitió Por un propósito Ella usó La sabiduría Invocó a Dios No se fió De su belleza física Como tal vez Basti Pensó Yo soy hermosa El Rey no va a poder resistir Cuando yo me niegue a él No sabiendo ella Que ¡Fua! La botaron Usted ve la diferencia Que cuando No nos fiamos En nuestra propia concupiscencia Cuando no nos fiamos En nuestro propio yo Porque verdad Si Dios no está en el asunto Estel Cuando fuera la presencia Del Rey El Rey la pudo haber Mandado a matar Cuando ella fuera allí Ah yo soy tu esposa Yo puedo estar aquí Porque yo soy tu esposa El Rey le iba a decir Mátenla Porque vino delante de mí Sin ser invocada Al Rey no le iba a importar Si no le importó Botar a Basti Pero cuando Dios está en el asunto Es diferente Hay una diferencia Porque entonces Dios toma el control Y Dios pone todo en orden Y Dios obra a favor Dice la Biblia Que todo obra para bien A los que aman a Dios A los que conforme a su propósito Son llamados Amén Hermana Carmen Si pastora Abundando un poquito Verdad A todo este tema Verdad Sobre la mujer vistosa Vive Jesús Aleluya Sabemos Este Poderoso Jesús Que Como estamos Dialogando Verdad Hablando Que no se refiere solamente A su belleza exterior Verdad Porque como Cuando Dios mandó A A A A A A Samuels A A Unir A A A A A David Verdad Que Él era solamente Un simple Pastor de ovejas Verdad Poderoso Jesús Aleluya Si el Señor hubiese mirado La apariencia Si Hubiera sido por el aspecto La más exterior Verdad De buscar Un Un joven hermoso Verdad Para poderlo Unirlo Para separarlo Para él Él era el último Que hubiesen querido Escoger Toda la vida Él más quizás Ni hubiese sentido Poderoso Jesús Aleluya Pero en esta tarde Le queremos decir A estas mujeres Poderoso Jesús A estos A estos medios Verdad Estas vidas Que nos están Viendo y escuchando A través de estos medios Verdad Que el Señor Nos ha permitido Obtener Verdad Poderoso Jesús Aleluya Que Dios Mira vuestra Alma Vuestro corazón Poderoso Jesús Aleluya Pero hay un Un cumplimento En todas estas cosas Poderoso Jesús Aleluya Que de todo Tenemos que poner Argo Para poder Agradar al Señor Verdad Para ser una mujer Dirigida por el Señor Y que el Señor Y que el Señor Nos pueda llamar Virtuosa Aunque Mucha gente Verdad No quieran Reconocer Verdad Nuestros esfuerzos Verdad Lo que hacemos Este Día tras día Poderoso Jesús Aleluya Pero hay uno Que todo lo ve Y que todo lo recompensa Verdad Y que siempre El agrado De él Siempre que lo hagamos Bajo la voluntad Del Señor Poderoso Jesús Aleluya Porque hay muchas cosas Verdad A través de este Elogio de la mujer Virtuosa Poderoso Jesús Aleluya Por eso tampoco Verdad Porque estamos en Cristo Verdad En vuestro Señor Jesucristo No tenemos que vivir Una vida Verdad De abandonarnos Verdad De querer Dicir no Porque como yo estoy En los caminos Señor Yo tengo que ser De esta manera Poderoso Jesús Aleluya Nosotros si tenemos Que guardarnos Y cuidarnos Verdad De poder Tener una vestimenta Verdad Agradable Primeramente A vuestro Señor Verdad Y después Pues entonces Agradar Verdad A las que tienen Su esposo Verdad Poderoso Jesús Pero todo Primeramente En todo esto Es agradar al Señor Si pasa por el Filtro del Señor Si lo escanea El Espíritu Santo Y dice Estás bien Estás aprobada Eso es lo más Que nos debe importar Poderoso Jesús Aleluya Y si aquí El hombre No nos llama Mujer Virtuosa Vamos a ser Virtuosa Siempre para Vuestro Señor Jesucristo Nos guardamos Nos cuidamos Para Él Seamos Leciendo Fiel En todo Tiempo Y en todo Momento No cambiando Por nadie Ni por nada Vuestra pastora Vive Jesús Si Amén Para Confirmar Lo que usted Acaba De decir Que la mujer Puede Físicamente Cuidarse Y verse Bonita Pero Sin dañar Su aspecto Natural Porque la Biblia Habla de estas Cosas ¿Dónde? Uno de esos textos Bíblicos Primera de Timoteo Capítulo 2 Del 9 Al 10 El Señor Le habla A la mujer Diciendo Asimismo Que las mujeres Se atavíen De ropa Decorosa Con pudor Y modestia No con peinado Ostentoso Ni oro Ni perlas Ni vestidos Costosos Sino con buenas Obras Como corresponde A mujeres Que profesan Piedad Que la mujer Puede vestir Bonito Como una mujer Cristiana Porque no quiere Decir que Porque seamos Cristianas Nos tenemos Que tirar Al abandono Porque entonces No Dios no nos Quiere ver Así Sino que Hay maneras De que la mujer Decorosamente Cuando dice Con pudor Y modestia Está diciendo No podemos Vestir Como visten Las mujeres Que no sirven A Dios Una mujer Cristiana No debe Vestir Como viste La que no le Sirve al Señor ¿Por qué? Porque tiene que haber Una diferencia Nosotros podemos Hablar muy bonito Con nuestra boca Y profesar a Dios Y hablar del nombre De Dios Pero nuestros hechos Tienen que ir Combinados Con la palabra No puede ser Solamente Que digamos Que amamos a Dios Y que servimos a Dios Pero en nuestra manera De vivir Tenemos que demostrar Y dar testimonio De que Dios De que el Espíritu De Dios Mora En nosotros Pero si vamos En contra De lo que dice Esta palabra No podemos Ser mujeres Virtuosas Entonces Mire aquí Que dice Porque Adán Fue formado Primero Dice La mujer Aprenda En silencio Con toda sujeción Para la mujer Ser virtuosa Tiene que primero Someterse a Dios Y luego Someterse a su esposo Claro está Siempre y cuando Su esposo Sea un hombre De Dios Que cumpla Con lo que le exige Dios A través de la palabra Porque también Para el hombre Hay una exigencia De parte de Dios El hombre Es cabeza del hogar Pero eso no le da Derecho a maltratar A su esposa El hombre Es cabeza del hogar Y el hombre Tiene que ser Responsable De velar Por el bien De su hogar De ese hogar Que Dios Puso en sus manos Dios le va a demandar Por ese matrimonio Por esos hijos También para el hombre Hay una responsabilidad Pero la mujer Tiene que estar sujeta La mujer No puede pasar Por encima De la autoridad De su esposo Dice Donde dice eso Primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 11 Dice La mujer aprenda En silencio Con toda sujeción Someterse primero A Dios Primeramente a Dios Y luego a su esposo Entonces dice Porque no permito A la mujer Enseñar Ni ejercer El dominio Sobre el hombre Si no estar En silencio La mujer No puede decir Yo soy la que mando En mi casa Eso no existe En la Biblia El hombre Tampoco puede decir Yo soy el que mando Aquí El hogar Es de los dos Compuesto por los dos Pero el hombre Es la cabeza Del hogar La mujer debe sujetarse Al hombre Siempre y cuando El hombre Este viviendo una vida Conforme a los principios De Dios Pero no puede pasar Porque dice Dice aquí Porque Adán Fue formado Primero Después Eva O sea Hay un orden De Dios ¿Verdad? Y siempre y cuando Todo vaya Por eso es importante Seguimos dando Énfasis ¿Verdad? Que para una mujer Poder ser virtuosa Dios Tiene que estar En su vida Tiene que haber puesto Su vida Su matrimonio Su familia En las manos De Dios Porque si no Entonces no va a poder Ser posible Sin Dios Todo fracasa Amén El Señor Jesucristo Dijo Sin mí Nada Podés hacer Entonces para que una mujer Pueda ser virtuosa Tiene que Vivir conforme A los principios De Dios Tiene que vivir Conforme a esta palabra Tiene que haber aceptado A Dios Como su salvador Para poder tener La victoria La Biblia habla De muchas mujeres No solamente Estel Habla de la mujer ¿Verdad? La mamá de Moisés Es una mujer Que no se menciona Mucho Pero fue una mujer Que Dios la usó Para traer al mundo Un gran varón El siervo Moisés Que a quien Dios Lo iba a usar Para escoger ¿Verdad? Para liberar A su pueblo De Egipto Gloria sea al Señor Creo que el nombre De ella era Jocabé Y fue una mujer Que libró a Moisés De la muerte Cuando niño Dios le dio La sabiduría Para que ella ¿Verdad? Salvara La vida de su hijo Habla también De Abigail Habla Gloria sea al Señor De Deo Habla Ana 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 fue una mujer Amén Que tuvo que pasar Por un oprobio Para poder ¿Verdad? Obtener la bendición De Dios Ana era una mujer Que tenía una petición De querer tener un hijo Y no tuvo cualquier hijo Gloria a Jesús ¿Verdad? Fue la madre Del profeta Samuel Ella le dijo al Señor Si te dignares De tu siervo Y le concedías la petición Y Dios se acordó De ella Amén Gloria a Jesús Pero Ana Era una mujer Virtuosa Amén Porque a pesar De haber estado Pasando Por lo que estaba Pasando Por la persecución De Penina Ana se mantuvo En los principios De Dios Y llevó Y llevó Su queja Al altar No su queja Porque ella no se quejó Sino su petición Si te dignares De tu sierva Y le dijo al Señor Si me concedes La petición Te prometo Que lo voy a dedicar Todos los días De su vida A ti Y ella cumplió El Señor Le concedió Se acordó de ella Le concedió Su petición Pero ella cumplió Su promesa Y cuando ese niño Estaba preparado Ella lo llevó Al altar De Jehová Y lo dedicó Y vemos que de ahí Salió el gran profeta Samuel Gloria sea al Señor Y así sucesivamente Dios habla De muchas mujeres Más que de alguna Manera O de otra Aportaron algo positivo En esta palabra Gloria sea al Señor Y verdad Dios está buscando Mujeres Que quieran convertirse En mujeres virtuosas Dios está trayendo Esta palabra Para confortar El corazón De una mujer Que tal vez Ha sido marcada Por alguna palabra Tal vez ha sido marcada Por algún proceso En su vida Y el enemigo Le ha hecho pensar Que no hay esperanza Que nunca va a lograr Nada bueno O tal vez El enemigo Le ha dicho Aleluya Que no tiene valor Hoy Dios quiere decirte Que en Dios Tú vales más que el oro Dios quiere decirte Que hay una esperanza Para ti Que Dios quiere cambiar Esos pensamientos Que tal vez El enemigo Ha puesto en tu mente Tal vez tu corazón Ha sido marcado Por heridas De tu pasado O por alguna situación Que estés pasando Dios quiere que tú sepas Que tú puedes convertirte En una mujer virtuosa Solamente Tienes que poner tu vida En las manos del Señor Solamente te aconsejamos Que aceptes a Cristo Como tu único salvador Amén Y si te has apartado De Dios Vuelve Todavía hay esperanza Todavía estás a tiempo De ponerte a cuenta Que estás con Dios Y que Dios pueda cambiar Tu situación Dios quiere cambiar Tu entorno Dios quiere Sanar esas heridas En tu corazón Dios quiere subir Ese autoestima Que el enemigo Tal vez ha dañado Haciéndote creer Que tú no tienes valor Vales más Que el oro Vales más Que la plata Esto también Es para hombres Que también Han sido marcados No solamente Para la mujer También hay hombres Que han sido marcados Con su pasado Con experiencias Que han tenido que vivir Dios quiere decirte Que tú también Tienes valor Gloria a Jesús Que también Hay esperanza Para ti Para que puedas Convertirte En un hombre virtuoso En las manos Del Señor Gloria a Dios Aleluya Dios lo que ha venido A decirnos En este día Es que Su sacrificio En la cruz No fue en vano Gloria sea al Señor Que somos Importantes Para Dios Pero para que nuestra vida Pueda ser de bendición Aún para nosotros mismos Tenemos que tener Al Señor En nuestro corazón En la cara Amén Tiene que ser Dios El director De nuestra barca Amén Tenemos que entregarle Nuestro El timón De nuestra barca Al capitán Que es Jesús Amén Y Él nos va a llevar A puertos seguros Amén Porque sin Cristo Nuestra vida Se vuelve vacía La vida Yo Estuve un tiempo Viviendo sin Dios En mi corazón Y fracasé Toda mi vida Fracasé No ha sido Hasta que yo decidí ¿Verdad? Permitirle a Dios Trabajar en mi vida Porque no fue por falta De que Dios quisiera Dios estuvo mucho tiempo Tratando conmigo Pero yo no le había dado La oportunidad A Dios De experimentar En mi vida Tantas cosas lindas Si yo hubiera sabido antes Yo De lo único Que me arrepiento Es de no haberle dado A Dios la oportunidad Antes en mi vida Porque tal vez Me hubiera evitado Tantas cosas Pero gloria a Dios Que aún así Dios me concedió La oportunidad Amén Y hoy por hoy Yo puedo considerarme Una mujer virtuosa Amén Porque ahora puedo hacer Cosas que antes Cosas que antes no podía Hoy vivo Cosas que antes No podía Amén Hoy gozo de bendiciones Que antes no tenía Tengo una estabilidad Tengo un hogar Soy feliz Dios me ha dado Un buen esposo Soy bendecida Por Dios Dios me ha dado Más de lo que yo podía pedir Aún yo no mereciéndolo Dios me ha mostrado Su misericordia Su perdón Gloria a Jesús Me ha demostrado Su amor ¿Cómo? Perdonando mis pecados Yo pude haber estado muerta Yo pude haber estado Tal vez en una cárcel No sé cuál hubiera sido ¿Verdad? Mi destino Si Dios no hubiera llegado A mi vida Porque yo no lo escogí Dios me escogió Amén Amén Desde el vientre De mi madre Dios estuvo siempre Tratando de llevar A cabo en mi vida Un plan Pero fui yo La que no le di la oportunidad Y hoy por hoy Muchas veces Mi autoestima Estaba dañado Yo vivía con mi corazón Enfermo Mi corazón estaba Enfermo de odio Enfermo de tantas cosas Que el enemigo pone Pero la gloria sea Al Señor Que Dios me cambió Me transformó Y hoy puedo tener paz Esa paz que yo Tanto busqué Y no la podía encontrar Hoy la tengo Amén Hoy puedo experimentar Sentimientos positivos Bonitos Puedo sentir Me gozo Cuando puedo ser De bendición A otra persona Amén Me gozo Cuando puedo hablarle A alguien Una palabra De fortaleza Cuando hay una persona Pasando por un momento Difícil Y yo puedo Dios me permite Darle una palabra A esa persona Y yo ver que esa persona Se conforta Eso me llena de gozo Esas son cosas Que yo antes No podía hacer Y cuando el Señor Me habla Y me dice Tú no sabes Cuanto Dios te ama Cuando yo escucho Personas decirme Si tú supieras Lo que Dios te ama Eso para mí Es grande Cuando hay personas Que me dicen Si tan solo Tú supieras Cuando Dios me habla Y me dice Te amo Y a mí estoy aquí Cuando puedo sentir Su Espíritu Santo En mis momentos De aflicción En mis momentos Difíciles En mis momentos De tristeza Puedo sentir La fortaleza De Dios Cuando hablo Con Dios Pues tengo La certeza De que hay alguien Que me escucha Que aunque yo No lo veo físicamente Pero sé que está ahí Porque lo puedo sentir Dios me permite Sentir su presencia Y cuando yo siento Su presencia Me conforta Mi alma Eso antes No lo tenía Pues vengo a ser Una mujer virtuosa En esta hermosa Tarde del Señor Poder estar aquí Compartiendo Esta palabra Junto a usted Y a nuestro pastor Ser de bendición A todos esos hermanitos Que nos están escuchando Me hace sentir Como una mujer Virtuosa Porque puedo ser Un instrumento De Dios Para bendecir A otros Poderosos Amén Hermana Carmen Sí pastora Verdaderamente Sí Y nosotros Nos sentimos Virtuosa ¿Verdad? En nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad? Y invitemos Aquella Que esté El oyente O lo que Nos esté mirando Por cualquier medio ¿Verdad? Pastora Poderosa Jesús Aleluya Ellas también Pueden ser Una mujer Virtuosa Claro que sí Sí Se lo proponen Poderoso Jesús Aleluya Pero para esto Como Estoy tomando Anticipa En esto Hay que aceptar Primeramente Porque nosotros Tomamos decisiones En vuestras vidas Que por eso Subrimos mucho ¿Verdad? Porque tomamos decisiones Fuera de los caminos Del Señor No estando en el Señor Poderoso Jesús Aleluya Y por eso Vienen consecuencias A vuestras vidas Y hemos sido marcadas Por este mundo Pecaminoso Porque el mundo Es el que nos ha marcado A nosotras El enemigo Como rey De las tinieblas Príncipe De la oscuridad Es el que ha traído Todo este sacro En vuestras vidas Pero Dios Trae paz Trae alegría Trae gozo Trae seguridad En vuestras vidas Aleluya Y aunque al final Del camino Nos dejasen Todo ¿Verdad? Amén Pero el Señor Nunca nos va a dejar Él siempre va a estar Con nosotros Quizá usted pueda Tener un compañero Una compañera Que mañana quizá Decida No seguir con usted Poderoso Jesús Aleluya Pero hay uno Que le dice Aquí estoy Ni te dejaré Ni te desampararé Y ha prometido Estar contigo Todos los días Todos No hoy Ni mañana Ni el viernes Porque el viernes Estamos Empieza el día Del weekend No Todos los días De vuestras vidas Y les invitamos A ustedes Para que puedan hacer Acto de fe En este momento Si usted lo desea O necesita la oración Aquí estamos ¿Verdad? Pastora ¿Verdad? Para hacerlo Poderoso Jesús Porque eso es lo que nos ha mandado Vuestro Señor Jesucristo ¿Verdad? Buscar Alientar No cicatrizar Las heridas No quitar las vendas Para lastimar Sino para curar Aquel que esté herido Para llevar las buenas Nuevas A estas vidas Poderosos Jesús Aleluya Nosotros no hemos sido Perfectas En vuestras vidas Todos tenemos Un pasado Pero podemos Cambiarlo Por un futuro Mejor Le invitamos A ustedes Que nos están Escuchando Que nos están Viendo A través De estos medios Hay remedio Para su situación Si su matrimonio Su familia Va a cuesta abajo Póngase En las manos Del Señor Ponga Su familia Su hogar Su situación No importa La que sea En nuestro Señor Hay solución Solo en Él Vas a encontrar La solución Solo en Él Vas a encontrar En la puerta Para que puedas Entrar Y sentirte segura Tú Y toda tu familia ¿Verdad pastora? Si Señor Y fíjese que la palabra Nos dice en Proverbios 19 14 Las cosas Y las riquezas Son herencias De los padres Más de Jehová La mujer prudente Que lindo Gloria a Jesús ¿Verdad? Que lo más importante No está en las cosas Materiales Sino que Si tenemos a Cristo Lo tenemos todos Podemos pasar Por el momento Más difícil En nuestra vida Y si Cristo Está en nuestra vida En nuestro corazón Y lo hemos aceptado Porque hay algo importante Que quiero aclarar Cuando decimos Si Cristo Está en nuestro corazón ¿Verdad? Quiero aclarar Que para que Dios Esté en nuestro corazón Nosotros tenemos Que haber hecho Un compromiso Con Dios Delante de los hombres Tenemos que haber Confesado a Cristo Como nuestro Salvador Porque hay personas Que no le sirven a Dios Y cuando uno le habla Esta palabra Dicen No, yo tengo a Dios En mi corazón Pero no es solamente Tener a Dios En tu corazón Es que hayas hecho Un compromiso Con Él Amén La Biblia dice Que tenemos que Confesar a Dios Como nuestro Salvador ¿Cómo confesamos A Dios Con nuestro Confesar a Dios Como nuestro Salvador No es decir No es decir Yo tengo a Dios En mi corazón Es haberle dicho Al Señor Heme aquí Te entrego mi vida Quiero que seas tú Ahora Mi dirección Mi guía Quiero que Quiero vivir Para ti Amén Espíritu Santo A morar en nuestro corazón Que no es solamente A Dios Y se deja dirigir por Dios Viene siendo sabia Edificar casa Quiere decir Cuando entregamos Todo en las manos De Dios Y nos dejamos dirigir Por Dios Dios nos va llevando Dios nos va dirigiendo Y todo obra para bien Todo nos sale bien Siempre y cuando Todo sea conforme A la guianza Y la voluntad de Dios Ahora Si nos volvemos sabios En nuestra propia opinión Y empezamos a hacer las cosas A nuestra manera Y empezamos a Dejarnos llevar Por nuestras propias Concupiscencias Nuestras propias concupiscencias Son los deseos De nuestro corazón No lo que quiere Dios Sino lo que queremos nosotros Vamos a fracasar No vamos a poder Nuestro hogar No va a ser edificado Con nuestra manera De pensar equivocada Porque no le hemos dado La oportunidad a Dios De dirigir nuestro hogar De llevar nuestro matrimonio Al camino correcto Amén Y entonces Dice la Biblia ¿Verdad? Proverbios 11 16 Dice La mujer bondadosa Se gana el respeto Amén Los hombres violentos Solo ganan Riqueza O sea La mujer bondadosa El bien Cuando obramos bien Cuando actuamos conforme ¿Verdad? A lo que dice la Biblia Pero si nos volvemos Rencillosas Si nos volvemos ¿Verdad? Actuar violentas La violencia No podemos Y por último Quiero leer Cantares 47 Dice Toda tú eres bella Amada mía No hay en ti Defecto alguno Dios hablándole A la mujer ¿Verdad? Gloria a Jesús Está dándole unas descripciones Me imagino que tiene que ser Una mujer virtuosa Para que el Señor Le diga Toda tú Eres bella Gloria a Jesús Y le dice Amada mía ¿Verdad? Hablándole palabras bonitas Palabras dulces Para que esa mujer Se sienta bienaventurada Para que esa mujer Dice la Biblia En Proverbios ¿Verdad? Leímos un versículo Que aún sus hijos La llaman Bienaventurada Amén 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 Sí Así como Usted ha estado diciendo ¿Verdad? Poderoso Jesús Aleluya ¿Y qué es lo que pasa Con ese versículo De la De la mujer Sabe Y fija su casa Malanesia Con su necesidad La derriba ¿Verdad? La destruye Poderoso Jesús Aleluya Pero pa Para hacer una mensaje Primeramente Como hemos estado hablando Tenemos que Primeramente La sabiduría Viene al temor De la Jehová Y si viene al temor De la Jehová Tenemos que temerle a él Y quererle a él Primero a Dios ¿Verdad? Poderoso Jesús Aleluya Porque muchas veces Hemos derribado Vuestro hogar Vuestras cosas Que el Señor Nos ha dado Porque no No estamos capacitadas No estábamos En el camino Del Señor Y tomábamos Decisiones Y hacíamos cosas Que no eran Del agrado de él ¿Por qué? Porque pertenecíanos A otro Y no al Señor Porque el otro Vino a destruir A matar A robar A hacer y deshacer ¿Verdad? Porque eso lo de él Sabemos que eso lo de él ¿Verdad? Pero el Señor Vino a nosotros Darnos vida Pero vida en abundancia Y somos sabios Cuando primeramente Aceptamos vuestro Señor Ahí empieza Vuestra sabiduría Y entonces Nuestra casa La tratamos Y luchamos Por mantenerla Poderoso Jesús Aleluya Porque no queremos Que el Señor Luego más tarde Nos pida cuentas Que hiciste Con lo que te di Como los talentos ¿Verdad? Que hiciste Con el talento Que te di Ah pues Señor Tuve miedo Vino y lo escondí ¿Ah? Y le dieron un premio ¿Sí? ¿No fue bueno? No Poderoso Jesús Aleluya Pues de todo Lo que hagamos En vuestra vida Vamos a tener Vuestro premio Si sembramos Tempestad No podemos tener uva Tenemos tormenta Poderoso Jesús Aleluya Vamos a sembrar Bueno Y sembrando bueno Tenemos que tener Un buen fértil Un buen terreno Y vuestro terreno Aquí El terreno fértil Es vuestro Señor Jesucristo Poderoso Jesús Aleluya Después de ahí Él nos ayuda A ser buenos sembradores Poderosos Jesús Aleluya Y poder mantener Vuestra casa Vuestra casa Espiritualmente Primero Y después Vuestra casa Este Físicamente Porque entonces El Señor Nos llena De muchas cosas Lindas De amor De esperanza De fe De gratitud Y eso es lo que Vamos a destilar De vuestras vidas Todas esas cosas Bonitas Pero si no Lo tenemos ¿Qué vamos a dar? ¿Quién puede dar Lo que no tiene? Yo no puse La pastora Yo le voy a regalar Este libro Si ese libro No es mío Ese librete Es suya Pues entonces No puedo dar Nada de lo que no tengo Poderoso Jesús Nuestra pastora Vive Jesús Sí, amén Dios habla De mujeres Que se convirtieron En mujeres virtuosas Mateos capítulo 9 Amén Vemos a una mujer Amén Que era una mujer Que estaba pasando Por una situación La mujer del flujo De sangre Era una mujer Que aparentemente Según la Biblia Era una mujer pudiente Porque dice Que ella gastó Todo lo que tenía Eso quiere decir Que ella poseía De algunos bienes Y ella estaba pasando Por una situación Pero ella Escuchó hablar de Jesús Ella había buscado Solución a su problema En tantas cosas En diferentes cosas Hasta gastar Sus recursos Y cuando ella se vio Que ya no tenía más A qué recorrer Escuchó hablar de Jesús Y puso su fe En el Señor Y hasta que ella No tocó el borde Del manto de Jesús Y fue sanada De aquel azote Que por 12 años La tormentaba Entonces fue Que ella se convirtió En una mujer virtuosa Porque fíjese Si miramos la historia Dice que era una mujer Que gozaba de bienes Pero no era feliz No era virtuosa A pesar de todo Lo que tenía No podía ser virtuosa Porque tenía una situación Que todo lo que ella poseía No podía resolver Hasta que llegó Jesús Cuando ella llegó a Jesús Y tocó el borde Del manto Y tuvo fe En que iba a ser sanada Y recibió su milagro Entonces fue Que ella pudo Ser virtuosa Pasó de ser Una mujer enferma A ser una mujer virtuosa Perdió todo Lo que tenía Físicamente Materialmente Pero ganó La sanidad de Dios Ese milagro De recibir Una sanidad Se convirtió En una mujer virtuosa La fe De la mujer cananea Esta mujer Que tenía una hija Que estaba siendo Atormentada Por un demonio Y ella fue A la presencia De Jesús Y ella le hablaba Y como que Jesús Por un momento ¿Verdad? Cualquiera podía pensar Que Jesús La estaba ignorando Pero ella Seguía insistente Y Jesús ahí Le daba largas Al asunto A ver si la Yo pienso Que Dios lo que quería Era probar El corazón De aquella mujer Que Dios quería ver Si verdaderamente Ella tenía fe O quería demostrarle A los que estaban allí Lo que era la fe Porque aquella mujer Siguió Y Jesús Le habló fuerte Porque en una ocasión Cuando ella le habló Al Señor Que el Señor Le dijo Que él ¿Verdad? Que algo De que los perros ¿Verdad? Y ella no le importó Y ella insistió Y Jesús Al ver la insistencia De aquella mujer El Señor Le dijo Mujer Grande tu fe Sea hecho Como tú quieres Y recibió El milagro Y no era para ella Fue una mujer virtuosa Porque ella estaba peleando Por su hija Que estaba siendo Atormentada Por un demonio Se convirtió En una mujer virtuosa La mujer virtuosa Pelea por su hogar Pelea por sus hijos Cuando ve que sus hijos Están en peligro Cuando ve que sus hijos Están pasando Intercede a Dios Por sus hijos La mujer cananea Fue una mujer virtuosa Porque intercedió Delante de Jesús Por la condición De su hija Y hasta que ella No obtuvo La respuesta Que ella esperaba No se dio por vencida Amén Pues fue una mujer virtuosa De esta mujer No se habla mucho Pero nos da un ejemplo De fe De persistencia Tenemos que ser persistentes Cuando queremos algo Delante de Dios Cuando hay una necesidad Delante de Dios No podemos dejar De insistir Hasta que el Señor Nos responda Amén Porque a veces Dios lo que quiere Es ver Si verdaderamente Creemos en Él Si verdaderamente Tenemos fe Gloria sea Señor Y esta mujer Vino a ser una mujer virtuosa Amén Gloria a Jesús No se si nuestra hermanita Carmen Quiera añadir algo mas Si pastora Este Esta mujer Si quiera Ella fue conforme Ella se conformaba Aunque La harinita El pancito La migajita Que cayera Aonde ella Quería Sustentarse De eso Ella se sustentaba De esa fe De esa fe Que ella podía tener Porque ella tenía Esa fe Que Él podía Suplir De esa necesidad Poderoso Jesús Aleluya Y aquí Le decimos A las parejas Los matrimonios Las familias Poderoso Jesús Aleluya Como estamos Hablando Vuestra pastora Sobre La mujer Del flujo De sangre Que solo Ella se aferró Al borde De un manto Al manto De Jesús Poderoso Jesús Ella quería Solamente Su fe Solo tocar Ese manto Usted puede hacerlo En esta tarde Si usted se lo dispone Y se lo propone Poderoso Jesús Aleluya Mire Solo no podemos Siempre El Señor Jesús Jesucristo Demostró Mientras Él cargaba Su cruz Él podía hacerlo Solo Él puede decir Yo la pongo Y yo mismo Me pongo En ella Vamos a decir Poderoso Jesús Aleluya Pero Él nos demuestra Que Él necesitaba Un sirineo Alguien que vino Y dijo Voy a ayudarlo A cargar Miren su matrimonio Miren su matrimonio Atrévase Dele una oportunidad Al Señor Es más Yo hago un trato Con usted Poderoso Jesús Aleluya Yo le brindo Y mis pastores Aquí Le brinda Mi pastor Aquí A vuestro Señor Jesucristo Comúnico Y Salvador Usted Cójalo Yo se lo voy a Exprestar Nada más Se lo expresto Si a usted No le resulta Vamos a darle Por lo menos Unos diguitas Mira que no Lo voy a dar Mucho Lo voy a dar Unos diguitas Si en unos diguitas Usted no ve un cambio En su vida En su familia En su situación Mire usted dice Manacalmen Rivera Aquí tiene su Jesús Que yo se lo devuelvo Pero póngalo A prueba Poderoso Jesús Yo nada más Se lo expresto Le voy a dar Una prestadita De Él Ahora usted decide Poderoso Jesús Mientras usted Lo tenga prestado Usted me lo cuida Poderoso Jesús Nuestra pastora Amén Si Te invitamos Si hay alguna vida Que necesita la oración Que está pasando Por un momento En el cual Su estima Ha sido lastimada Donde el enemigo Le ha hecho creer Que no tiene valor Donde el enemigo Le ha hecho sentir Que no hay esperanza Para usted En esta tarde Queremos hablar De esta Hemos hablado De esta palabra Que Dios ha puesto En nuestros corazones Para que usted Sepa que usted Es importante Para Dios Si tu matrimonio Está pasando Por una crisis Y quieres convertirte En una mujer sabia Y edificar tu casa Te invitamos En esta tarde A que pongas tu matrimonio En las manos Del Señor Dios te va a dar La sabiduría Seas una mujer Seas una mujer O seas un hombre No importa Quien seas Ven a la presencia Del Señor Dios te puede ¿Verdad? Dios puede Restaurar tu matrimonio Dios puede Restaurar La relación Con tus hijos Dios puede Restaurar Tu familia Amén Gloria sea al Señor Dios puede Cambiar tu situación Si la vida Te ha golpeado Y has sentido En algún momento Que ya no hay Razón Para vivir Quiero decirte Que hay un motivo Que es de grande gozo Y es el sacrificio Que Jesucristo Hizo por ti Y por mi En la cruz del Calvario No fue en vano Amén Y Dios quiere darte Hoy la fortaleza Que tu necesitas Dios quiere Llenar tu corazón Dios quiere Llenar ese vacío Dios quiere Sanar esas heridas No importa Cuál sea Tu situación Si estás en necesidad Amén Clama a Dios La Biblia dice En Jeremías 33 Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y lo demás Vendrá Por añadidura Mateos Perdón Quiero aclarar Mateos Capítulo 6 33 Si tu buscas Primero a Dios Y pones todo En las manos Del Señor Todas las demás Cosas que hagan Falta en tu vida Dios las va a ir Poniendo Dios va a ir Añadiendo Gloria a Jesús Lo que te hace falta Pero es necesario La venida de Cristo Estar cerca Si miras a tu alrededor Todo lo que está Aconteciendo mundialmente Ya la Biblia está Prácticamente Casi todo Está cumplido Estamos viendo Terremotos Estamos viendo Rumores de guerra Guerra Tantas cosas Que están sucediendo Se ha levantado Nación contra nación Gloria a Jesús Te ven las noticias Unos países Contra otros La Biblia Habla de nación Contra nación La Biblia Habla de terremotos Últimamente Hubo un terremoto En un lugar Llamado Moraco Marrueco Algo así Y murió Mucha gente Mira hermanos La Biblia Se está cumpliendo Esto no es Un cuento De hadas Esto no es Una historia Inventada La Biblia Se cumple Lo que dice La Biblia Se cumple Lo que dice Mateo 24 Daniel Capítulo 12 Apocalipsis Del 1 al 7 Está hablando De la venida De Cristo Esto no es Una historia De terror Inventada Por un hombre Esto es una realidad Que estamos viendo Y es necesario Correr a los pies De Cristo Es necesario Que pongamos Nuestra vida En las manos Del Señor Escapa por tu salvación Te invitamos Amén Queremos orar por ti En esta hermosa tarde Así que Ahí donde tú Te encuentres Si quieres Reconciliar tu vida Con Dios Si quieres Aceptar al Señor Lo único que tienes Que hacer Es levantar Tu manito Al cielo Y decirle Al Señor Estas palabras Señor Jesús Vengo ante ti En esta hermosa tarde Me reconcilio Contigo Te entrego Mi vida En tus manos Quiero que seas Mi salvador Te confieso Delante de los hombres Como mi único salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Y que nunca más Sea borrado Guíame Desde hoy en adelante Sé tú El que guíe mi vida Llévame A puertos seguros Quiero que cambies Mi vida Quiero que me levantes Quiero que me restaures Señor Quiero recibirte Como mi salvador Pongo mi vida En tus manos Mi casa Mi matrimonio Mi familia Mi salud La pongo en tus manos Creyendo Que tú obrarás A mi favor Gracias Señor En el nombre De Jesús ¿Verdad? Esa es la única oración Que tienes que decir Ahí donde te encuentres En tu trabajo En tu casa Donde quiera que estés Solamente dile al Señor Te confieso Como mi salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Amén Quiero poner mi vida En tus manos Desde hoy en adelante Tú serás mi Dios Y yo seré tu hijo Y vas a ver Si pones tu fe En las manos de Dios Vas a ver Cómo tu situación Va a cambiar Vas a ver El favor de Dios Obrando a tu vida Pero para que esto suceda Te puedes convertir En una mujer virtuosa Te puedes convertir En un hombre virtuoso Pero para que eso suceda Tienes que estar En las manos del Señor Tienes que entregar Tu vida a Dios Para que Dios Obre a tu favor Porque mientras estés En las manos del enemigo Mientras le estés Dando cabida al enemigo En tu vida En tu hogar En tu casa En tu entorno No vas a poder ver El favor de Dios En tu vida En tu familia En tu matrimonio En tus hijos En tu trabajo En tu salud En cualquiera Que sea tu situación Te invitamos En esta tarde Gloria a Jesús Vamos a estar orando Quiero Verdad Que oremos Por la familia De la pastora Maribel Quiñones El cual están pasando Por un momento difícil Vamos a estar orando Por ella Por su familia Por su congregación Vamos a orar también Por la familia Alvira Mendoza Que también están pasando Por un momento difícil En este momento Amén Vamos a orar por fortaleza Para ellos Gloria a Jesús Y vamos a orar Por todo Y cada uno De los que están Que han escuchado Esta transmisión Que han escuchado Esta palabra Para que Dios En esta tarde Le bendiga Para que la fortaleza De Dios Sea sobre cada uno Sea sobre cada uno De ustedes Amén Gloria a Jesús Y le voy a pedir A nuestra hermanita Carmen Que eleve esta oración Amén Vamos a unir Amén Oremos Oremos Vive Jesús Amantísimo Dios Padre bueno Rey de reyes Y Señor De señores Aquí tu pueblo Una vez más Ante tu bendita presencia Señor Con humildad Con sencillez De oración Dios de gloria Te presentamos Esta oración Dios mío Pidiéndote Dios de gloria Que pueda llegar Al trono celestial Dios mío Te presento Señor Esta amada pastora Dios mío Que ella está pidiendo La oración Por ella Dios mío Su familia Su congregación Todo Dios mío Todo lo que tu has puesto En las manos de ella Dios va de los ejércitos Oh dichoso El hombre Que en ti confía Mi rey Que ha puesto Su confianza en ti Su esperanza en ti Dios mío Ella lo hace En este momento Dios de gloria Padre celestial Tu conoces La necesidad De tu sierva Dios mío Tu conoces La necesidad De su familia Tu conoces La necesidad De todas las cosas Dios mío Porque tu ojo Atalaya Toda la tierra Solo te gusta Que te pidemos Dios mío Para tu poder Nos dar Dios de gloria Yo te pido Espíritu Santo Espíritu de Dios Que tú seas Tomando el control De cada una Destitución Dios mío Que ella ha puesto Dios mío En tus manos Dios de gloria Confiando en ti Que solo tú Lo puedes resolver Solo tú Lo puedes solucionar Dios amado Dios del cielo Dale la victoria A tu cielo Señor Dale la victoria Dios mío Que ella pueda Ver tu mano Obrar a favor De ella Dios del cielo Yo lo creo Hecho en el nombre De Jesús Y también te pido Señor Por estas vidas Dios mío Que están pidiendo La oración Dios mío A través de estos medios Dios mío Tú las conoces A cada una De ellas Dios mío Glorificate Espíritu Santo Sé tu obrando A favor de ellos Padre En el nombre De Jesús Nombre Sobre todo Nombre Yo lo creo Hecho Señor Señor Y nos encargamos De darte Toda la gloria Y toda la honra Dios del cielo Porque es tuya Jehová De los ejércitos Gracias Señor Gracias Señor Reconociendo Dios mío Que tú lo has hecho Porque tú dices En tu palabra Que hay que llamar Las cosas Como si ya las Tuviéramos Señor Gracias Dios Padre Espíritu Santo Amén 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 Gloria a Jesús En esta tarde ¿Verdad? Pues Nos gozamos En el Señor De haber podido Ser de bendición Amén Sabemos que esta palabra Es bendecida Y es de bendición Para todos aquellos Que la escuchan Le damos gracias A los amigos y hermanos Que se han conectado Gracias por Estar presente Y escuchar esta palabra Comparta este video Para que sea de bendición Compártalo con un amigo Con una amiga Con un familiar Con todo aquel Que necesite Escuchar esta palabra ¿Verdad? Nuestra Petición Nuestro anhelo Es que esta palabra Siga llegando A todos los lugares Donde hay necesidad De Dios Así que ¿Verdad? Le pedimos Encarecidamente Que comparta esta transmisión Para que podamos Alcanzar A esas vidas Que necesitan Una palabra de aliento En este día Gloria sea al Señor Esta ha sido La programación Guerreras del Altísimo Auspiciada Por la iglesia Pentecostal Bogamar Adentro Amén Nuestro pastor Juan Hernández Amén Vamos a estar Si así el Señor Lo permite Todos los lunes A las 3 de la tarde Por aquí en vivo Nuestra hermanita Carmen Va a estar con nosotros Gloria a Jesús Placer Aleluya Y vamos a estar Amén Ya el lunes Que viene Si Dios permite Estaremos trayendo Otra palabra En la semana Lo estaremos Anunciando Vamos a orarle a Dios Para que Dios disponga Amén Cuál sea esa palabra Que Él quiere Que compartamos El próximo lunes Así que le invitamos A que el próximo lunes Nos sintonice Gloria a Jesús Con una nueva palabra De parte del cielo Y para cultos En su hogar O para visitar Nuestra congregación Nos puede llamar 386-222-5286 Nuestros cultos Son los martes Cultos de oración A las 7 de la noche Los jueves Estamos teniendo Estudio bíblico A las 7 de la noche Se están dando Unos estudios Muy buenos Estamos dando Estudios Hablamos del fin De las cosas Que están aconteciendo En estos días Estamos hablando De la venida De Cristo Así que Acérquese Si no tiene una iglesia Donde congregarse Para que escuche La palabra Gloria a Dios Los viernes Tenemos cultos También cultos Regulares A las 7 de la noche Y los domingos A las 1 de la tarde Martes oración A las 7 Jueves estudio bíblico A las 7 de la noche Viernes cultos Regulares A las 7 de la noche Y los domingos A las 1 de la tarde Culto evangelístico Para más información Si necesita Transportación Nos puede llamar Al 386-222-5286 O se puede comunicar A nuestra página Aquí en Bogamar Adentro Gloria al Señor Y estaremos más Que verdad De contentos De compartir Con usted Cualquier información Les saludamos En el amor Del Señor Dios bendiga A nuestro hermano Ángel Rodríguez Que envió saludos Estaba conectado Gloria a Jesús Le enviamos un saludo En el amor Del Señor A nuestro hermano Ángel Rodríguez Dios bendiga Azair Estrada Nuestra hija Que estaba conectadita Ahí escuchando La palabra Gloria a Jesús Dios bendiga A nuestra hermanita Maylin La Torre Gloria a Jesús Que estaba conectadita Por ahí también Les saludamos En el amor Del Señor Saludamos A los que se han conectado A través de mi página A través de la página De nuestra hermanita Carmen Les saludamos En el amor De Cristo Gracias por haber Estado con nosotros En esta tarde Hermosa del Señor Amén Sean bendecidos La paz de Dios Sea sobre cada uno Y creo que No sé si nuestra hermanita Carmen Tenga algo más Pues que Dios Me los bendiga Me los guarde Me los cuide Ha sido un placer Un honor Vive Jesús Aleluya Y no se olvide Verdad De mantenerlo En su sintonía Poderoso Jesús Aleluya Y recordando Que los tiempos Están malos Y difíciles Para los que no Les sirven Al Señor Pero para los que Les servimos Al Señor Somos más que misteriosos Porque Se aproxima más Su herida Que Dios les bendiga Poderoso Jesús Amén Damos gracias al Señor Saludamos a nuestro pastor Que está ahí Detrás de cámara Él es nuestro técnico Amén Él es el que está Encargado De todo lo que tiene que ver Con la conexión Para que esto sea posible Dios lo bendiga Gracias a Dios Por él Por esa sabiduría Que Dios le ha dado Y que a través de él Pues Dios permita Que podamos A través de estas transmisiones Alcanzar Las almas Para el Señor Que es el propósito Por el cual Estamos haciendo esto Dios bendiga A nuestra hermana Carmen Por estar con nosotros Amén Amén Dios bendiga A nuestra hermanita Dios bendiga Vuestros pastores ¿Verdad? Poderoso Jesús Hombres y mujeres Esforzados Son para el Señor Vive Jesús Aleluya Que el Señor Me los continúe bendiciendo Les amo Sí Señor Amén Gloria a Jesús Vamos a cerrar Con este texto bíblico ¿Verdad? Dios es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Vamos a orar Y así pues despedimos Esta transmisión Será hasta el próximo lunes A las tres de la tarde Si Dios lo permite No se olvide Su programación Guerreras del Altísimo Por aquí Por esta página Boga Mar adentro Le veremos el próximo lunes A las tres de la tarde Si así Dios Nos permite Si no es que Cristo Ha venido antes Pues si vino Pues nos vemos en el cielo Gloria a Jesús Vamos a orar Para así despedirnos Esperando que Reciban la bendición De Dios en este día Padre amado Dios de gloria Gracias te damos Señor En esta hermosa tarde Por esta palabra Que tú nos has dado Para ser compartida Gracias por cada uno De mis hermanos Y amigos Que se ha conectado Te pedimos Padre Que sea de bendición Para ellos Que tú hagas la obra Señor En la cual ellos Necesitan Obren la necesidad De cada corazón Que ha de escuchar Esta palabra Sana a los enfermos Fortalece a los corazones Que están entristecidos Imparte fuerza Aquellos que están pasando Por un momento difícil Obren aquellos Que tienen necesidad Dios de gloria Te pedimos Señor Que en tu misericordia Les alcances En este día Padre amado Obrando a favor De cada uno Dependiendo A cual sea su situación Que en tu misericordia Obres Dios mío Bendice tu pueblo Fortalece Bendice a los amigos Que se conectan Padre amado Obren sus vidas Te pedimos Padre amado Por ellos Dios de gloria Haz milagros Haz prodigio A través de esta Transmisión Que sea de bendición Que sea de bendición A todos aquellos Que le escuchan Gracias por aquellos Que comparten Esta palabra Dios mío Con su familia Con sus amigos Padre amado Permite que esta palabra Siga llegando A todos los corazones Que necesitan escucharla Gracias por nuestra Hermana Carmen Por nuestro pastor Gracias Dios mío Por este privilegio Que nos has concedido Padre amado En el nombre de Jesús Te entregamos esta transmisión Esperando que haya sido De tu agrado Y para la gloria Y honra de tu nombre Todo esto te lo pedimos En el nombre del Padre Del Hijo Y de tu Espíritu Santo Amén Dios les bendiga Dios les guarde Esta ha sido Su hermanita Nancy Hernández Amén Junto a nuestra hermanita Carmen Carmen Rivera Amén Dios les bendiga mucho Será hasta el próximo lunes Amén Dios les bendiga Y hasta la próxima Amén Chalón Llega Dios